Ah bueno, el youtuber de la casa, ahí se sentó en mi silla Vení, la intro la haces vos hoy, eh Ah no, se instaló, salí de ahí, rajá de ahí Hola lectores, yo soy Malena y bienvenidos a un nuevo video más en mi canal En el día de hoy les voy a reseñar una de mis trilogías favoritas de la vida Trilogías favoritas de este año Ay, es que tengo muchísimo para hablar de esta trilogía Y les venía prometiendo este video hace un montón de tiempo Así que ya era hora, vamos a hablar de la trilogía de La Segunda Revolución Lo primero que tengo para decir es que fueron libros que me sorprendieron un montón No esperaba que me gustasen tantísimo Estos libros yo apenas los había visto, apenas los conocía La verdad es que me los recomendó una chica por Instagram con la que hablo un montón Así que muchísimas gracias Mary por la recomendación Voy a confiar muy bien ahora en tus recomendaciones porque estos libros me encantaron Ella me dijo, mira estos libros no son tan conocidos pero son re de tu estilo Te van a encantar, dale una oportunidad Les di una oportunidad y se transformaron en libros que amé por completo Y sin ninguna duda van a ir a mis mejores lecturas del año Los amo un montón Así que la idea de este video es reseñarles bien toda la trilogía Que se saquen todas sus dudas Contarles muy muy bien de qué tratan, cuántos libros son, para qué edad los recomiendo Todas las dudas que pueden llegar a tener sobre la trilogía La idea es resolverlas en este video Recordá igual que si tenés cualquier otra duda extra o comentario que me quieras hacer Me lo puedes dejar en los comentarios del video justamente Y voy a estar respondiendo todo eso también Así que nada, eso fue por la intro Empecemos con el video Acá está mi uniforme, yo estoy esperando a que me acepten en alguna escuela de magia La que quieras, eh, la que quieras Pero por favor La segunda revolución es una trilogía compuesta por tres libros Justamente El primero se llama Heredero El segundo se llama Ellos y Nosotros Y el tercero se llama Libres, Iguales y Justos Van a ver que el autor en el libro aparece como Costa Calá Y sí, yo pensaba que Costa Calá era una persona No, resulta que son dos personas Son dos autores españoles Por un lado tenemos a Georgia Costa Y por el otro lado tenemos a Fernando Acala Hicieron un buen trabajo, chiquis Los felicito No, realmente, su libro es increíble Me gustó un montón Lo destaco un montón Y la verdad es que mi opinión es un libro que a todo el mundo le puede llegar a gustar O sea, es un libro que debería ser muchísimo más leído y más conocido Y en este video les voy a explicar por qué Y sí, en Argentina no se consigue Es una lástima, una pena Espero que en algún futuro esté más accesible para los lectores de Latinoamérica En España sí se debe conseguir bien fácil porque son autores de allá Y sí, está obviamente el libro en papel Así que si sos español y estás viendo este video Aprovecha que tenés la oportunidad de conseguir el libro en papel y leerlo en papel Bien, lo leí en digital No me arrepiento porque si no te queda otra opción Y si realmente querés leer el libro, léelo en digital No te prives de leer un libro solamente por no conseguirlo De todas formas, si quieren llegar a encontrarlo en papel, en busca libre Lo tienen, tienen la trilogía El problema es que como lo traen de afuera El precio está elevado, como es de suponer Pero bueno, queda bajo el criterio de cada uno de ustedes Lo único que les digo es que es una historia que vale la pena Por favor, la tienen que leer Bien, empecemos ¿De qué trata la trilogía de la segunda revolución? Lo primero que tengo para decir Es que son libros que tienen todos los temas que a mí me pueden llegar a interesar Y a gustar en un libro O sea, ya me lo presentás y yo digo tipo Es que esto me va a encantar O sea, tiene todo lo que tiene que tener un libro para que a mí me guste Y como ustedes son lectores y consumidores de mi canal Supongo que si les gustan los mismos libros que me gustan a mí Estos libros les van a encantar Tenemos una especie de país en donde las personas tienen diferentes poderes Y los poderes se dividen según familias O sea, si vos sos de la familia de agua, tu poder es manipular el agua Da... Bueno, en total son 10 poderes Cada vez que reseño este libro me olvido de alguno Pero como esta es la reseña de la trilogía Les voy a decir los 10 poderes y no me voy a olvidar de ninguno Por un lado tenemos agua, tierra y aire Que son los poderes que antes de la primera revolución Estaban como más menospreciados Y eran como la clase más baja, los trabajadores Después de la primera revolución Se pautó esto de que todas las personas son iguales ante la ley Todos los poderes van a tener los mismos derechos Esto igual lo voy a desarrollar más adelante Pero sí, después tenemos fuego Las personas que pertenecen a fuego son las que antes solían ser parte del ejército Ahora no, porque ahora son todos iguales ante la ley Y después están los poderes más raros Como por ejemplo ilusión Que hay menos personas que pertenecen a este poder Y son como una cultura bastante separada del resto Después está el poder también de azar Que es otro que se suele mantener como alejado de los demás Y suele tener distintas cosas Azar lo que hace es como calcular las probabilidades de cosas que pueden llegar a pasar Ilusión lo que hace es jugar con las luces y las sombras Y hacer como ilusiones justamente Escudo, hacen como escudos protectores Rayo, controlan los rayos y manipulan los rayos Y me quedan los últimos dos poderes Que son Aura y Dominio Las personas que pertenecen a Aura Lo que pueden hacer es leerte la mente Que es como un poder súper poderoso Y que después de la primera revolución Estuvo completamente prohibido que uses ese poder Así que las personas de Aura se tuvieron que ir del país O tuvieron que ocultarse O sea, está prohibido ser Aura Si te descubren, cagaste, vas a la cárcel Y después están las personas de Dominio Que pueden hacer todo lo que hace Aura O sea, pueden entrar en tu mente Pero no solo eso, también te pueden controlar la mente Y dominar la mente Imagínense lo prohibido que está ser Dominio Pero igual, no se preocupen Porque los Dominio eran unas pocas personas Y eran parte de la realeza Pero después de la primera revolución Se acabó con la realeza Y ya no hay más Dominios en el país Fueron todos exterminados Y a partir de ese momento Ya está Todos son iguales ante la ley Los Dominios Dejaran de dominar a las otras nueve familias Aclaro, obviamente, que Aura y Dominion Eran muy aliados Y los Aura eran como los segundos al bando Y los Dominion eran los que estaban arriba de todo Bien, muchas cosas ya se las adelanté Como esto de que hubo una primera revolución Cuando nuestros protagonistas eran chiquitos Y a partir de ese momento Ya eran todos iguales ante la ley Todos los poderes No había algunos que dominasen sobre otros Y justamente los poderes más fuertes Terminan siendo aniquilados Los protagonistas de nuestra historia son varios Si no me equivoco Tenemos siete u ocho protagonistas Y la mayoría de ellas asisten a un colegio de magia A un instituto En donde van a aprender a controlar sus poderes Y a manejarse Y a defenderse Y a atacar Es como un colegio de magia Cada uno de ellos va a tener una familia distinta Un poder distinto Va a entrenarse de una forma distinta Y en este libro hay un montón de cosas que me gustan Para empezar, yo amo todo lo que es escuela de magia Me encantan los libros de escuela de magia Y si les interesa les recuerdo que tengo un video Donde hablo de libros de escuela de magia Justamente es un género que me encanta No sé si es un género Un tema que me encanta Y que por mal que se repita eternamente Yo lo voy a disfrutar un montón Y en este libro me encantó O sea, es la típica de Los personajes tienen que luchar contra el mal Pero también tienen exámenes Tienen escuela Tienen profesores Tienen clases Tienen tareas Y eso me hizo reír un montón Y aparte como que los ves a cada uno de ellos En las situaciones de lucha Y también los ves tipo El que estudia más El que estudia menos El que se copia Toda esa situación a mí me encanta Me hace reír un montón Y en este libro está súper bien aprovechada Y me encantó Además, creo que lo que más me gustó de este libro Fueron los personajes Como ya les dije Tenemos varios protagonistas Son digamos que siete protagonistas Y además hay un personaje más Que también es protagonista Pero que no va a la escuela Entonces tenemos estos siete alumnos Y son todos iguales de protagonistas Y son todos muy distintos entre sí Y eso me encantó Es un libro con mucha diversidad En todo sentido Y los personajes son muy distintos En el sentido de que Está tan bien hecho Que llegas a conocerlos muy bien A cada uno de ellos Y ninguno se va como a un estereotipo extremo Y sin embargo yo te digo Bueno, ¿Cómo reaccionaría cada situación? Cada uno de ellos Por lo distinto que son Entonces tenemos a un personaje Que será un poco más tímido Pero que igual querrá Entablar una conversación Y que querrá tener amigos Hay otro personaje Que se mantendrá más alejado Hay otro que será Obviamente el súper extrovertido Hay otro Bueno, hay de todo Y todos son geniales Y los llegas a conocer Muy, muy bien a todos Y eso me encantó La verdad es que Creo que lo que más me gustó De este libro Son los personajes Si les gustan los libros Con buenos personajes Tienen que leer La Segunda Revolución Realmente yo creo que Junto a Seis de Cuervos Y The Rain Boys La Segunda Revolución Es otro de los libros Con buenos personajes O sea, esos tres libros Son libros con buenos personajes Que se destacan en eso Y que lo hacen súper súper bien Además, se forman Muy lindos vínculos Entre los personajes Porque son siete Pero no es que son Un grupo de siete amigos Hay diferentes grupitos Entre sí Hay dos que se van a llevar Mejor que otros Hay un grupito de tres Hay un grupito de dos Después hay romances Que se van mezclando Se van formando Diferentes vínculos Entonces yo creo que Llegas bien a conocer El panorama de la escuela Con tantos personajes Y tantos vínculos entre sí No todos son tipo Súper amigotes Por así decirlo No, hay diferentes relaciones Que están muy muy interesantes Obviamente hay romance No faltaría decirlo Hay un montón de parejas Que se forman Son todas súper lindas Hay algunas parejas LGBT También Y todas las parejas Son re distintas entre sí Y la verdad es que Amé todo Amo todas ¡Ah! Los amo Me encanta Nada Amo, amo todos Los personajes de estos libros Los llevo en mi corazón Son geniales Son geniales En serio Me van a preguntar Si el libro tiene escenas más 18 Porque es una pregunta Que me hacen todo el tiempo Y no, no tiene De hecho yo recomiendo estos libros A partir de los 12 años O sea, realmente son juveniles Y los pueden leer A la edad que quieran 12 porque son juveniles Pero si los quieren leer a los 10 Pueden leerlos a los 10 En general Yo prefiero recomendar para 12 Porque está dirigido A un público juvenil Los personajes de los libros Tienen entre 18 y 20 años Pero nada Lo pueden leer perfectamente antes No hay ningún problema Otra cosa que me gustó Es que como les digo Son 7 protagonistas Pero no están todos En el mismo año escolar En el libro 1 Hay algunos que ya están en primer año Y otros que están en segundo año Entonces en el libro 2 Los que estaban en primero Pasaron a segundo Y los que estaban en segundo Pasaron a tercero Y en el libro 3 Los que estaban en segundo Pasaron a tercero Y los que estaban en tercero Pasaron al cuarto año Que es un año En el que ellos llaman Elite En este colegio de magia Hay 3 años Y el cuarto año Son personas muy elegidas Todos los alumnos Hacen CSI los 3 años Y el cuarto año Solo los hacen Los mejores alumnos Y es como un año de Elite Donde quedaron los mejores alumnos Que tienen un año más De entrenamiento Me gustó mucho eso De que en el primer libro Tenías personajes Que estaban empezando la escuela Y personajes que ya llevaban Un año ahí Y que le iban a introducir La escuela a los demás Y realmente es como un libro Que al tener tantos personajes Tan variados entre sí Con un año de diferencia de edad Con un montón de cosas distintas Es como que llegas a ver El panorama completo Y otra cosa que yo amo Amo de este libro Que me sorprendió muchísimo Bueno, de estos 3 libros Y que, ah Es que yo también lo destaco por esto Son los plot twists O sea Yo había tantas cosas Que no me esperaba Y que estaba tipo en shock Cuando me revelaban eso Es que no lo podía creer Sobre todo con el primer libro Que yo entré Sin saber bien qué esperar Y hay un plot twist O sea, en el primer libro Creo que hay 2 o 3 plot twists Muy importantes Como lo más importante De toda la trilogía Hay uno Que me encantó Y que lo amo Y que, pero bueno Dentro de todo Era de esperar No me lo esperaba Pero bueno Es algo que se suele repetir bastante Ese plot twist En la literatura juvenil Pero hay otro plot twist Que transcurre en la mitad Del primer libro Que yo no me la vi a venir Pero por nada del mundo Que me voló la cabeza Y que dije tipo Me cambió todo Es que a la vez no O sea, es que Shock total Necesito que lean el libro Solo para saber ese plot twist No lo podía creer Lo que me estaban revelando Estaba completamente en shock Hizo que amase muchísimo más el libro Y es un plot twist Que no vi en ningún otro libro Y que me encantó Me encantó No hay ninguna forma Me encantó Y a ese personaje Leck Aportó muchísimo Fue como que Conocí al personaje Con ese plot twist Es re difícil hablar Sin decirlo No lo voy a decir igual Pero lean este libro Por los plot twists En conclusión Es un libro Con mucha acción Mucha magia Mucha pelea Mucha lucha Porque justamente El libro se llama La segunda revolución Yo les dije Que hubo una primera revolución Cuando los personajes Eran chiquitos Así que ahora Durante esta trilogía Vamos a tener La segunda revolución Y les dije Que los personajes protagonistas Eran siete Que iban al colegio Y hay un octavo personaje protagonista Creo que son siete Seis o siete No importa Hay un octavo personaje protagonista Que lo que hace es Investigar Es un investigador Es un detective Y yo al principio estaba tipo Sus capítulos son los que menos me gustan Pero la verdad es que Habiendo leído los tres libros Si siento que sea un personaje importante Que esté este detective Que poco a poco Se va a cruzar con los chicos Un poco sí Y un poco no Pero que va a investigar Varias cosas Que también van a influir En lo que es La segunda revolución Que se está armando En el pueblo Tremendo Tremendo todo el libro Me encantó Lo recomiendo muchísimo Me van a preguntar ¿Cuál es mi libro favorito? Y no sabría decir Me parece que el segundo Porque yo ya estaba tipo Con toda la furia Todas las ganas Había amado el primero Necesitaba ese libro Y cuando lo le hice Como sí Me encanta Pero el primer libro También me parece muy bueno Como introducción Y porque tiene los mejores plot twists Sin ninguna duda Mis personajes favoritos Ah Mis personajes favoritos Lorim Lo amo Tipo Desde el primer libro Es genial Yo que apareció Dije bueno Lo voy a amar Es el típico personaje Que es así Muy extrovertido Pero que a la vez Por dentro Está todo roto Y necesita amor Pero que por fuera Se muestra como El divertido del curso El gracioso El que va por ahí Haciendo chistes Que es re amistoso Etcétera Así que lo amo Mi pareja favorita No la voy a decir Porque sería spoiler No sabría cómo decirlo Porque sí es spoiler Así que no la voy a decir Pero digamos que Los amo Y los re shipeo Y su roganza Se fue desarrollando A lo largo de los tres libros Y me encanta Me encantaría darles una pista Para que el que ya lo leyó Trate de deducir Cuál es mi pareja favorita Son dos personajes Que no están en el mismo año O sea Hay uno como de primero Con uno de segundo No les digo más Esa es una pista Para que traten de deducir Pero más allá de eso Investiguen por su cuenta Esa es mi pareja favorita Después Hay un personaje Que es autista Y es otra cosa Que me gustó un montón En el libro Y me gustó mucho Cómo está tratado el tema Porque no se queda solamente En el personaje autista Sino que es una persona Como cualquier otra obviamente Hay muchos libros Que por tratar de incluir Personajes diversos Se quedan solamente Bueno Y él es el autista del grupo Y tipo No También tiene sentimientos También tiene cosas para decir También tiene su magia También tiene sus problemas Como cualquier otro adolescente Y me gustó muchísimo A la incorporación De ese personaje También como les dije Hay personajes LGBT Creo que son dos Si no me equivoco Y estuvo muy bien Y nada Es un libro Con mucha diversidad Muchos personajes Muy divertido Tiene muchas escenas Estilo de risas Colegio Chistes Que se yo Pero a la vez Ellos se están enfrentando Contra el mal Y eso es otra cosa Que también me encanta Bueno Y eso fue todo Lo que les voy a decir Sobre la trilogía De la segunda revolución Obviamente Es una trilogía Por lo cual Tienen que haber dos Tres libros Para quedarse con un final El final es cerrado No se preocupen Pero no pueden leer Solo el primer libro Y tomarlo como autoconclusivo Porque no Es una trilogía Y necesitamos de los tres libros Saben que lo que menos me gustó De la trilogía Fue el epílogo Del último libro Me decepcionó un toque Me hizo aguardar un poquito Al epílogo Del príncipe cruel O sea La reina de nada El tercer libro Es como Todo mundo de fantasía Y es epílogo Pero bueno Más allá del epílogo Los libros están geniales Llenos de adrenalina Llenos de acción Llenos de magia Llenos de secretos O sea La cantidad de secretos Que hay No se la van a poder creer Lleno de mentiras Llenos de amistad Llenos de romance Lleno de chistes Es genial Es todo lo que está bien En este mundo Y como un plus Les voy a pasar a decir Ciertos libros Que como que me hacen acordar Por la vibra O sea Si te gustaron estos libros Que te voy a nombrar La segunda revolución Te va a gustar Sin ninguna duda Son todos libros Que por algún que otro motivo Me hacían acordar En primer lugar The Raven Boys Si te gustó The Raven Boys Vas a amar la segunda revolución La dinámica del grupo De los chicos Es parecida Como el grupo entre amigos En ambos libros es similar Los dos libros Se enfocan mucho En los personajes Y aventuras Y chistes Así que si te gustó The Raven Boys Tenés que leer la segunda revolución También tenemos Carry On También Obviamente otro libro Si les gustó Carry On Les va a gustar la segunda revolución La dinámica entre el grupo de amistad Es muy parecida Es muy linda Amamos completamente Hay mucho fangirleo En ambos libros Y obviamente en Carry On Hay escuela de magia también Así que es otro libro Que recomiendo Si te gustó El ritmatista De Brandon Sanderson También te va a gustar La segunda revolución Este lo elegí más que nada Por la escuela de magia Pero en el ritmatista Hay escuela de magia Y en la segunda revolución También Y también La dinámica de los personajes Es parecida A pesar de que en el ritmatista Tenemos dos protagonistas Nomás Y acá tenemos como ocho Pero no importa Es otro libro Que si te gustó Te va a gustar la segunda revolución Si te gustó Obviamente Harry Potter Te va a gustar la segunda revolución Había varias cosas Que me hacían acordar Pero nunca era como Uy la copia Siempre era como Ay me encanta Me encanta Me encanta Nunca los sentí como una copia Son todos libros Que si te gustó Te va a gustar Pero no es que sean exactamente Lo mismo La segunda revolución Tiene muchas cosas muy propias Y muy del libro en sí Que no se repiten en otros libros Y por último Si te gustó Renegados De Marisa Meyer También te va a gustar La segunda revolución Este lo elegí más que nada Por la acción Bueno También están en el centro este De los renegados Donde se entrenan Y hay equipos Y hay como poderes Y hay buenos vínculos De amistad También Si te gustaron Estos cinco libros Que te nombré La segunda revolución Te va a encantar Y así mismo Si ya leíste La segunda revolución Te recomiendo Cualquiera de estos cinco libros Y lo último Que les quiero decir No me quiero olvidar De ningún detalle Mi idea es resolver Todas las dudas acá Es que al principio Cuando empiecen a leer El primer libro Capaz estén un poco confundidos A mí me pasó eso Igual yo entré Sin saber nada Ustedes están entrando Al libro Después de ver este video Entonces un par de cosas Ya las conocen Pero sí Al principio Van a estar un poco confundidos Porque es importante Que tengan en cuenta esto Cada capítulo Tiene arriba El simbolito Del personaje Que narra Y es muy importante Que se acuerden Porque ese simbolito Nos va a decir De qué poder Es el personaje Que narra Y al principio No te vas a dar cuenta Que cambia el personaje En cada capítulo A mí me costó Un par de páginas Yo recién me enganché Bien bien Empecé a entender Bien bien Como en la página 50, 60 Al principio estaba confundida Decía tipo ¿Cómo? ¿Cuántos personajes hay? ¿Dónde estoy parada? ¿Qué sé yo? Es importante que pienses Que cada vez que cambia Ese simbolito Está cambiando de personaje El simbolito De ilusión Es porque Cossel Tiene el poder de ilusión Pero apenas cambia Ese simbolito Va a cambiar de protagonista Y te va a narrar Desde otro punto de vista Y a lo largo de todo el libro Te va a reayudar Tener en cuenta eso Arriba están los simbolitos De cada personaje Que va narrando Según qué familia Es ese personaje Así que nada Ahora sí Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Cualquier duda que tengan Sobre la trilogía De la segunda revolución No olviden dejármela En los comentarios No olviden seguirme En todas mis redes sociales Y pueden comentarme también Qué saga les gustaría Qué reseña así A futuro Tengo varias sagas pendientes Así que nada Eso fue todo por el video de hoy Realmente espero Que les guste esta saga Que puedan leerlo Yo ya les digo Que va a ir a mis mejores lecturas del año Porque la amé Hay mucho fangirleo Hacía tanto tiempo Que no fangirlea tanto Con un libro Así que nada No voy a dejar de recomendarla Hasta luego Nos vemos en un próximo video Los quiero un montón Amo a todos los personajes Tipo los amo a todos Lorim Es mi personaje favorito Lo amo Merece lo mejor del mundo Y lo voy a decir Desde el principio hasta el final Kossel es increíble Creo que fue con el personaje Con el que más rápido me enganché Y amo su vínculo con Lorim Tipo esa amistad vale oro Neiro es un personaje Que queda un poco opacada Con los demás Pero tampoco me pareció mal Y me gusta mucho también La amistad que tiene con Lorim Y con Kossel Kastor es como les digo Me parece que es el personaje Más original de toda la trilogía Es un personaje que hace falta Es un personaje que destaco un montón Y creo que es el mejor personaje De la trilogía Me atrevería a decir Enzo es todo lo que está bien En este mundo Nosotros necesitamos A una persona como Enzo En nuestras vidas Para estar bien Y a Van Yo lo amo Tipo yo estoy enamorada de Van A veces me desesperaba Un poco su moral Altísima Pero bueno Él sigue sus principios Y yo lo quiero muchísimo Y Dena Me atrevería a decir Que es el personaje más real O sea Es con el que más batallé De a ratos la odiaba De a ratos la amaba Y llegué a la conclusión De que era así Porque es un personaje Muy real O sea No es buena ni es mala Es Dena Y qué se le va a hacer O sea Tiene sus cosas Voy a extrañar A todos estos personajes Por favor Los amo A todos